que empezamos a integrar este tribunal a partir del 2011. ¿Cuál fue el reto y el desafío de todos y cada uno de nosotros como profesionales del derecho y como integrantes de una institución de esta envergadura? Capacitarnos en la materia electoral y a partir de ese primer momento lo hicimos y no solamente en el sistema de partidos políticos. Quiero decir que hemos sido capacitados y ha sido una preocupación y ocupación de obtener las herramientas para entender precisamente a los sistemas normativos internos, que no es cosa menor. Lo hemos platicado mucho al interior del tribunal con la gente que ha tenido la oportunidad de venir a Oaxaca siempre muy abierta para platicar sobre esos temas que nosotros hemos sido formados con el derecho positivo, con el derecho occidental. Y lamentablemente estando en Oaxaca no hemos obtenido las herramientas para poder entender a las comunidades indígenas. De ahí que al estar en el tribunal y empezar a trabajar en el tribunal nos dimos cuenta que verdaderamente nos hacían falta todas esas herramientas que a lo mejor algunos de nosotros ya lo tenían ahí ya muy estudiado, pero la cuestión era ponerlo en práctica. Ese ha sido nuestro gran trabajo y creo que los resultados están ahí, están ahí presentes. Tenemos un gran desafío hacia el futuro inmediato, ese es nuestro gran trabajo y por eso decía que ese era el momento perfecto para presentar la imagen porque es cuando la ciudadanía oaxaqueña está pendiente de este órgano profesional. También vale decir que como tribunal, como juzgadores electorales, lamentablemente a alguien se le tiene que dar la razón y a alguien no. De ahí que sea un órgano jurisdiccional polémico, dada su naturaleza, dada esta materia política que es materia de nuestro análisis, pero nos ven aquí a todos presentes, estamos muy conscientes, hemos tomado esa conciencia de la gran responsabilidad que tenemos con el Estado, con cada una de las comunidades y desde luego con toda la ciudadanía oaxaqueña que le corresponde vivir esta gran fiesta electoral en el sistema de pacto. Gracias.